Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A esta hora establecemos el presente avance para comenzar a revisar informaciones junto a todos ustedes. Lo hacemos estableciendo un contacto con nuestra compañera Gabriela Zuniaga. Desde el estado Carabobo comparte con nosotros detalles de la agenda de actividades previstas en la entidad para este inicio de semana. Sí, bien, buenos días. Gracias por este contacto a esta hora, amigos de Globovisión, que establecemos desde la entidad carabobeña para comentarles las actividades que están pautadas en el estado Carabobo para este lunes 11 de junio. Les comentamos que un grupo de jubilados de PDVSA va a protestar esto en una manifestación denominada Gran Bastonazo para exigir el fondo de jubilación. Por supuesto que al obtener más información vamos a llevar a cabo otros contactos informativos para ampliar los detalles. Pero por ahora, amigos, el contacto lo vamos a devolver al estudio en Caracas.